Gana de demostrar, sí que es verdad que vengo del Marbella, que ha sido complicado no jugar allí y bueno, aquí me ha demostrado Pedro la confianza, de primera hora quisieron que viniera y bueno, pues aquí estoy, intentar ayudar al equipo y sacarlo de ahí que al final de temporada estemos salvados. ¿Cómo te puedes definir como delantero que puedes aportar al equipo? Sí, más de delanteros y media punta, juego ahí entre líneas, último pase, así que puedo jugar también banda, es más o menos lo que puedo aportar. Cuéntanos un poquito cómo ha sido la primera sesión con los compañeros, estos dos días que he llevado con ellos, cuéntanos un poquito también cómo ves la distancia con respecto a la salvación, es salvable, confíes en ellos. La verdad que, como ha dicho Cristeto, sí que es verdad que el equipo, los compañeros son fenomenales, de primera hora como uno más, como si llevara aquí mucho tiempo y bueno, sí que es verdad que son siete puntos, pero bueno, se puede sacar, que dan siete o ocho jornadas aquí en casa, que eso yo creo que es muy importante sacarlo y sobre todo si enganchamos unos cuantos afuera, pues se puede, yo creo que lo conseguiremos. ¿Cómo han notado el ánimo de la plantilla? Bien, yo lo veo bien, con ganas de afrontar estos últimos cuatro meses y yo creo que se puede conseguir, ir a partido a partido, bueno, el primer partido es el recreo y intentar sacar allí algo positivo y yo creo que nos va a ayudar en carril a todos. Muy bien.